La desperdició Mauche, ¿por qué? Porque podía haber jugado por afuera, con Ledesma. Mauche, sigue Mauche, solo Silva en el área nada más. Ahí viene por la Silva, ahí está... ¡Gol! ¡Gol de Mauche! ¡Lo hizo Santiago Silva! Un equipo como la U, se despega con mucho en ataque, con mucha gente en ataque, que tiene dificultades cuando se produce el contraataque. También hay un gran mérito de Mauche. Empecinado él, recuperado una pelota que había perdido porque se la quiso ceder a Riquelme. Y también, anotémoslo, a Silva el mérito del gol. Porque Mauche, empecinado, fue a buscarla y tiró el centro. Silva estaba solo, ¿eh? Rodeado por camisetas blancas. Controla. Así. El pelotazo para Silva. ¡Uy, qué pelota sacó Herrera! ¡Clip! Al centro cerrado. ¡Oh! Se la peinaron a Johnny. La pelota la busca. ¡Upa! Insaurro, el de Porro cambia. Pelota para Mauche. ¡No! Lo que se acaba de comer Mauche. Decenas y decenas de hinchas en todo el país y en la cancha. Carly. Un minuto. Silva. Si la cambia de frente el gol de Erbitti, muchachos. ¡Este gol de Erbitti! ¡Este gol de Erbitti! ¡Este gol de Erbitti! ¡Sanche Minho Loíza! A los nueve minutos y media del segundo tiempo. No reaccionó nunca la segunda mitad la U. Boca 2. La U 0. ¡Sanche Minho Loíza! Festeja en todas las estrellas de Boca. Carlos Tevez, Diego Maradona, Palermo, Del Potro. Allí están. Les anticipaba Miguel Fernández que el técnico estaba shockeado. Como el equipo. El equipo no reacciona. Quedó conmovido después del gol de Silva. Y aquí toca con una tranquilidad Boca. Con una seguridad. La que no tuvo en el primer tiempo. El remate de Erbitti. Taba la sensación que era gol de él. Johnny Herrera no puede retener. Sánchez Minho de rebote. Y Boca pasa a ganar.